¡Así! He roto esta botella en mil pedazos Así está mi amor hecho pedazos Quisiera no llorar por tu abandono Así calmaré tu desengaño Que no te di, yo te ofrecí hasta mi vida De ti no crees, ahora mi amor está hecho pedazos Que no te di, yo te ofrecí hasta mi vida De ti no crees, ahora mi amor está hecho pedazos ¡Ella que rico! Para la gente retojó en el comienzo con mucho cariño Ahora que sí Para DJ Hans ¡Gunzor! ¡Gunzor! He roto esta botella en mil pedazos Así está mi amor hecho pedazos Quisiera no llorar por tu abandono Así calmaré tu desengaño Que no te di, yo te ofrecí hasta mi vida De ti no crees, ahora mi amor está hecho pedazos Que no te di, yo te ofrecí hasta mi vida Y que no crees, ahora mi amor está hecho pedazos Que no crees, yo te de, yo te ofrecí hasta mi vida Y que no crees, ahora mi amor está hecho pedazos ¡Gunzor! Y que cumpla mucho más Hoy pasó la vida Mientras yo me muero de tristeza No tienes compasión de mí ¿De qué te sirvió amarme así? Si nunca, nunca me quisiste Te has burlado, me has engañado a mí Si piensas que he llorado y estoy por ti Eso es cierto No lo niego porque aún te recuerdo Trataré de olvidarme de este amor De tu cariño Voy a lograrlo y salir adelante Voy a lograrlo y salir adelante Tu conciencia, tu conciencia ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No sé si me engañas, no sé Pero te juro que presiento En tu mirada, en tus ojos veo yo Me tiras, cerco corazón Las heridas que te hieren ahora sangran A que el perfume es un mensaje de traición De otro amor Por amarte tanto de la risa en tu amor En tu conciencia, en tu conciencia En tu conciencia dejo en ti Si yo me desco todo esto No puedo soportar la angustia Que me cansa tu amor Por amarte tanto de la risa en tu amor Por amarte tanto de la risa en tu amor ¡Así! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!